Vamos a explicar el conector HARTING utilizado en el mundo audiovisual, ya sea en espectáculos, en teatro, etc. Y vamos a ver los diferentes usos y aplicaciones que tiene. Fijémonos que es un conector industrial, muy robusto, y de hecho lleva estas dos pestañas de fijación, de seguridad, y además es un conector multipin. En este caso vamos a empezar por la primera aplicación, que va a ser la de suministro eléctrico, es decir, que este conector va a suministrar corriente eléctrica a los diferentes equipos. Por ejemplo, en este caso, este conector forma parte de un dimmer. Un dimmer es un controlador o un regulador de la potencia de un foco. Por tanto, este HARTING va a alimentar a varios focos, a varias luminarias. Fijémonos que como va a suministrar corriente, se pone siempre normalmente, por seguridad, se pone aquí el conector hembra. Ya que si fuera macho, pues si tocáramos sin querer, pues podría darnos la corriente. De hecho, aquí tenemos la hembra y aquí tenemos el conector macho, que ya forma parte del cable que va a alimentar a las luminarias. En este caso, por ejemplo, lo haremos con focos par analógicos. Si nos fijamos, es un conector industrial y en este caso, pues es un conector de 16 pines. Con esos 16 pines vamos a alimentar hasta 6 canales del dimmer. Cada canal, por ejemplo, pues podría ser un foco. Por tanto, podremos alimentar hasta 6 focos con este HARTING. De hecho, aquí abajo lo pone. Podemos ver que nos indica que este HARTING va a alimentar 6 canales del dimmer, del 1 al 6. Por lo tanto, podremos alimentar, por ejemplo, 6 focos par. Como este dimmer tiene 12 canales, aquí lo podemos ver, pues este segundo HARTING de la derecha, pues aquí abajo, aunque se vea un poquito mal, pero pone que va a suministrar alimentación a los focos conectados a los canales 7 a 12 del dimmer. Y aquí además lo hemos reflejado así en el cable. Por tanto, lo que vamos a hacer es conectar nuestro HARTING macho del cable a la hembra del chasis, del dimmer, y vamos a explicarlo. Pues bien, vamos a tomar este conector macho y lo primero que haremos será soltar o separar estas guías de la hembra. Y ahora fijémonos, tenemos aquí unas muescas, tenemos dos muescas en la parte de arriba y una muesca central en la parte de abajo, aquí en el conector macho, que vamos a hacer coincidir con las muescas que tenemos en la hembra. Por tanto, vamos allá con decisión. Hasta el fondo y luego ya ponemos las pestañas de seguridad hasta que haga clack. Pues bien, ya tenemos los dos conectores HARTING conectados al dimmer. Recordemos que este primer HARTING, este cable, va a suministrar corriente de los canales 1 a 6 del dimmer, mientras que este HARTING de la derecha, este cable va a suministrar la corriente correspondiente a los canales 7 a 12 del dimmer. ¿Y dónde van estos dos cables? Pues este cable de los canales 1 a 6 del dimmer, si nos fijamos, va a ir hasta allá arriba para alimentar a esta barra electrificada que tenemos aquí. Es una barra de ocho chucos, ahí vemos cómo le entra el extremo del HARTING, y de esos ocho chucos solamente vamos a utilizar seis, ya que, como hemos dicho, el cable suministra seis canales de dimmer. ¿Y qué ocurre con el otro cable? Pues este otro cable, este HARTING, lleva la corriente de los canales dimmer 7 a 12 y es el que vamos a utilizar, ya que lo tenemos aquí más cerca, ya que este cable sube por este pilar que tenemos aquí y llega hasta esta otra barra electrificada que tenemos aquí arriba, más cerca. Podemos ver el HARTING, el otro extremo del cable ahí arriba, y nuevamente vamos a utilizar seis eschucos. Aquí podemos ver que van a ser los seis primeros eschucos contando desde la izquierda, correspondiente a los canales dimmer 7 a 12. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es enchufar un foco par 64 analógico y lo haremos al primer eschuco de la barra electrificada que tenemos aquí arriba, correspondiente al canal dimmer número 7. ¿Vamos allá? Pues ahora vamos a subir hasta aquí arriba, donde está el otro extremo del HARTING 7 a 12, aquí donde está la barra electrificada y fijémonos, pues esta barra electrificada aquí nos pone su leyenda y nos dice que cada uno de estos eschucos, recordemos que tiene ocho eschucos, cada uno utiliza dos pines correspondientes a fase y neutro. Fijémonos, por ejemplo, nos dice que el canal 1, channel 1, utiliza los pines 1 más 9 del HARTING, el canal 2 utiliza los pines 2 y 10 y así sucesivamente hasta utilizar los 16 pines. En este caso recordemos que solamente tenemos seis canales dimmer correspondientes a seis eschucos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Los otros dos van a quedar libres. Por tanto, vamos a conectar este foco, vamos a enchufarlo, tenemos aquí el foco PAR ya en el TRUS y vamos a enchufarlo, por ejemplo, al canal número 1 de esta barra correspondiente, si recordamos, al canal de MX7, ya que ese cable HARTING que teníamos allá al fondo es el cable que viene del dimmer, canales dimmer 7 a 12. Por tanto, este eschuco de aquí corresponderá al canal 7 del dimmer. Vamos allá, a ver si lo podemos hacer con una sola mano. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ir abajo para controlar y manejar, aprender el funcionamiento del dimmer. Pues ahora estamos con nuestro dimmer SPICE 088. La palabra dimmer viene del verbo dim en inglés que sería como atenumar o desvanecer. De hecho, lo que va a hacer nuestro dimmer es justamente eso, es regular la cantidad de potencia, la energía que le llega al foco. Esa energía está expresada en porcentajes entre el 0 y el 100%, siendo el 100% el máximo nivel, de hecho lo llama level, y el 0% sería la mínima potencia, es decir, sería con el foco apagado. Sería el verbo dim, desvanecido o disminuido, atenuado al máximo. Fijémonos que este dimmer concretamente tiene 12 canales y cada uno de estos canales va protegido con un interruptor magnetotérmico. Lo que hace este interruptor es dispararse cuando hay una corriente excesiva en el cable y ese calor lo detecta el magnetotérmico y salta, interrumpe el flujo de suministro de corriente eléctrica por seguridad. Es un protector contra sobrecarga. Bueno, pues vamos a encenderlo primero el dimmer, que lleva un conector Z-TAC que tenemos ya puesto en este cuadro eléctrico. Vamos a encender el interruptor magnetotérmico general de este pilar, que es el que alimenta ese Z-TAC que lleva nuestro dimmer. Y vamos allá, pues lo primero que vamos a hacer es levantar este magnetotérmico número 7, que es donde hemos conectado nuestro foco par 64. Y aquí tenemos ahora la pantallita. Vamos a aprender a trabajar de manera manual con ella y luego en otro vídeo aprenderemos a controlar el dimmer, los canales, los 12 canales, el nivel de intensidad de cada canal del dimmer desde una consola digital con protocolo de MX, por ejemplo, con la Chancis MQ50. Bueno, pues lo primero que hacemos será pulsar este botón Enter. Aquí vamos a Manual Control, otra vez Enter. Y ahora entramos en Set Channel Level, es decir, regular la potencia, la intensidad, la intensidad del nivel de cada canal. Entramos, Enter y ahora vemos que aparece Channel y Level. Como vemos, estamos en el Channel 1, que está parpadeando y con estas teclas A y B, con estos botones, podemos cambiar el Channel. Con la tecla A iríamos incrementando Canal 3, 4, 5 y con el canal, con el botón B, iríamos bajando el canal 3, 2, 1. En este caso, como vamos a irnos a nuestro canal 7, pues con el botón A dejamos parpadeando el canal 7 y ahora pulsamos Enter. Al poner Enter veremos cómo ya queda fijo el canal 7 y parpadea Level, la potencia o la intensidad. Y, por tanto, vamos a empezar a subir ese nivel. Nuevamente, con el botón A subiremos la intensidad del foco. Vamos a ponerlo, por ejemplo, al 30 o 40 por ciento. Ya podemos escuchar el ruido eléctrico. Ya vemos cómo se está encendiendo nuestro foco. Lo tenemos ahí arriba al 40 o 50 por ciento. Si ahora volvemos a nuestro dimmer, pues ha quedado parpadeando y con el botón B vamos a ir apagándolo poco a poco, 42, 38, 36, 35. Y podemos ir viendo cómo va disminuyendo el nivel, la intensidad, Level, la potencia que le llega a ese foco. Y lo tenemos. Con el botón A podemos volver a subir la intensidad poquito a poco. Ahí lo vemos. Hasta un 100 por ciento, si fuera necesario. Vamos a ir apagándolo poco a poco. Recordemos que apagar, desvanecer, es el verbo dim. De ahí la palabra dimmer, un atenuador. Bueno, lo dejamos ya a cero y, por tanto, ya hemos aprendido a controlarlo manualmente. Recordemos que en el próximo vídeo lo haremos de manera digital desde una consola como la Chamsys MQ50. Y también, por tanto, en este vídeo ya hemos aprendido el uso primario o un primer uso del conector Harting. En este caso, para suministrar corriente eléctrica a los equipos de iluminación. En los siguientes vídeos veremos también cómo se puede utilizar el conector Harting para otras aplicaciones, como es llevar señal de audio, llevar también señal de datos o llevar también señal de iluminación de MX. Gracias. 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 Gracias.